Este es el signo, ¿verdad? Este es como que nuestro muro. Si yo quiero pasarme del otro lado, este es un país, como yo decía, este es otro país, si yo no quiero pasar del otro lado del país, va a cambiar, sigue. Entonces, si yo tengo aquí más, ¿cómo pasa al otro lado? Va a ser menos, ¿verdad? Como lo vimos en la investigación anterior. Aquí es menos, va a ser el otro lado va a ser más. Pero que ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si aquí está multiplicando? ¿Cómo pasaría al otro lado? División. Se pasa a... A su división, profe. Aquí ya vamos a ver. Si aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Porque está restando, pasa al otro lado a sumar. Perfecto. Ahora, si está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. ¿Usted qué dice? Pasa a dividir, por favor. ¿Sí? Este es el tema del día de hoy. Todos los que van a estar multiplicando pasan del otro lado a dividir. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Copien esto, por favor. En su cuadernito. Esto es importante, ¿sí? Como el repito el signo igual, es el límite. De un lado vamos a tener solo letras, y del otro lado solamente números. Bueno, vamos a trabajar en el libro, profe. Hoy no, hoy no. Hoy tengo hojita. Hoy ahí tengo su hojita. Hoy nos vamos a vestir en hojita de trabajo. Bueno. Entonces, en este caso... ¿Usted nos va a dar la hoja o lo hago? Así como venía trabajando. Sí, termino y ya está. Perfecto, ¿verdad? Bueno. Voy con el primer ejemplo, compañeros. Se dice que es 2x más 24 menos 12, igual a 5. Vamos con esta ecuación. En este caso, compañeros, ¿cómo voy a saber que está multiplicando? Voy a saber que está multiplicando cuando un número, una letra, están juntos y no están separados por ningún signo. Aquí me está indicando, en este caso, que es multiplicación. Esta es la identificación. ¿Se recuerdan que en ecuaciones la multiplicación ya no es una x? Eso ya no. La multiplicación es ahora un asterisco. Entonces aquí no me... Ajá, para no confundir. Pues aquí no me puede decir 2 por más 29. Aquí en este caso me está diciendo 2x. Y como en este caso los 2 están juntos, me está diciendo que el 2 está multiplicando por x. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, este es nuestro mudo. Y sonido. Sabemos que de este lado solo van a haber letras y sabemos que de este lado solo van a haber números. Entonces, vamos a hacer el correspondiente de este. ¿Qué letra aparece aquí? X. X igual... Tengo el 100. Bueno, voy acá. Este 24, aquí está sumando. Sí, bueno. Yo tengo aquí, miren, como ya. Aquí no es un cuadrado. ¿Cómo pasa el otro lado? A estar, ¿verdad? Excelente. Pasaría a ser menú 24. Ahora aquí este menú 12. ¿Cómo pasaría al otro lado? Sumar. A sumar. Muy bien. Más 22. Bueno, más 12. Perfecto. Ahora este 2, aquí está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividir. A dividir. Entonces, todo esto lo voy a dividir dentro de 2. Porque aquí como aquí está multiplicando y el número 2 pasa del otro lado a dividir, que es 2. Entonces, vamos a resolverlo. Serían 41. Vamos a ver. 100 menos 24, ¿cuánto me da, compañeros? 6. ¿Cuánto? 76. 76. 76 más 12. 88. Entonces, me tendría 88 dividido dentro de 2. Entonces, ¿qué dice si igual a? 44. 44. Que ya tenemos resuelta en este caso, en esta ecuación. Pregunta.